qué pasa cuadrilla qué tal estáis bueno llevaba ya llevaba ya hace tiempo que me explotaba la cabeza porque quería quería hacer un vídeo de este tipo este tipo ya que como mi padre ya no salía en bici pues digo oye pues déjamela y dice no no llévatela ya quédatela tú así que yo no puedo salir mira si no la veo y no me agobio sabéis entonces digo pues le llevaba ya un tiempo ya os digo que me explotaba la cabeza para hacerlo y digo pues mira este es el momento bueno esto se remonta al año 91 ojo de que han pasado 33 años el año 91 aparece mi padre que le había regalado mi madre una bici de carretera y es que no se me volvía en la vida cuando cuando apareció en casa cuando aparecieron mis padres con la bici porque era un bicicletón para su época bueno sin más os presento la bicicleta zeus mortirolo no 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 ojo eh una verdadera preciosidad bueno fijaos el cuadro de acero pesa 10 kilos 800 800 10 kilos 800 cuadros de acero horquilla de aluminio ojo que ahora las bicis de aluminio vienen todas con cuadro con horquilla de carbono las de carbono por supuesto es todo carbono pero en estas pues eso esta era la novedad ya de él aluminio puro muy guapo mancho como fijaos vamos a entrar ya en en materia venía con dos platos ojo esto sí que es hierra con dos platos en todo en 105 hay que decir que mi padre la pilló ya todo en 105 que haces max que haces que ladras y venía con un 53 39 ojo eh y detrás también en 105 una piñonera de 8 velocidades en un 12 23 un 12 23 ojo cuidado eh un 12 23 yo llevo en la horca un 11 28 y un un 50 34 con 11 velocidades en 11 28 y con 8 con 3 kilos la diferencia es y eso con se le puede rebajar eh ya le llegará ya le llegará ya le llegará bueno pues eso todo todo en 105 los frenos esto me encantaba eh que se abrían ya le llegará ya le llegará ya le llegará este inter agreed y que tenías algún radio con DOWNbra o para cambiar la rueda de tal ajustaba Chai 2'9 2'7 perdón de tija si que se lo cambié porque el sillín ya estaba muy rentado Se pegó un golpetazo a mi padre Gordo, eh, con esta bicicleta Pero bueno, todo bien Desviador, también Shimano 105 Los pedales míticos Look de carbono, ojo cuidado, eh Ojo cuidado, pedales Look de carbono, macho Madre mía, todo el cableado Que iba por fuera, en este lado, pero Si os fijáis, ya se veían Ya se veían Vicisitudes de El cuadro, los cables Empezaban a meter cables por dentro Del cuadro, macho La potencia Aquí venía Venían los cables Por aquí, también en 105 Las manetas, los platos En fin, por eso Todo una joya Una joya El tubo diagonal 61 hasta La pipa de la dirección Y la horquilla De 39 de la Las diferencias Con la estética Y la línea de ahora Son abrumadoras, eh Claro, es que Ten en cuenta que han pasado 32 años, tú Joder 32 años Así como el triángulo trasero Tenía la vaina trasera Medía 52 40 La vaina central Y el travesaño Medía 56 En fin Todo Todo una salvajada De cómo ha cambiado Todo macho Fijaos Si que se nota la horquilla Que iba muy Muy Adelantada Comparado con 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 las horquillas De ahora Que van más Más rectas Más en paralelo Al Al cuadro Tenía un manillar De 420 En eso poco han diferenciado Porque en esta Este pedazo De manillar Mide 440 Y bueno Pues eso Cables Lo de siempre Cablecicos Los tubos Todos los tubos Eran redondos Todos Todos Esto igual venía Del tema De De fabricación De De armas Y lo cambiaron Y Como hizo Orbea Como había muchos tubos Pues empezaron a A fabricar bicicletas No sé No sé Sí que le he poseído También los Los botellines Porque los que he llevado Estaban ya muy oxidados Muy pasados Tampoco encontré De este tipo Y el cable Pues eso Venía la La vaina Sin En esta Venía sin funda Hay que tensarlo Es que la tengo que llevar A A Fernando A que le dé un ajuste Que le dé un ajustillo Pero vamos Ojo cuidado Mirad No para 33 años Ahí la tienes Ahí la dejo Y la trasera Pues lo mismo Podemos estar Así todo el día Mira la trasera Ha parado Pero la delantera Y sigue 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 Madre mía Que maravilla Detalle importante Bielas Shimano 105 De 170 Ojo A ver si lo podéis ver Ahí De 170 Pata corta Pues yo llevo 172 y medio Aquí El triángulo trasero 35 centímetros 43 Y 42 Así como aquí Ya hacen Para que tenga Más flexibilidad El cuadro Aquí venían Directamente Al Eje Horizontal Daba más rigidez Eso sí Era más rígido Todo Cómo me gusta esto Mavic Ruedas Mavic XP 21 Cuidado Tanto delante Como detrás Ojo Ruedas guapas Es que Mavic Es lo que tiene Mavic es lo que tiene Poco Poco más Frenos de cangrejo Esto es una pasada Esto es una pasada Sí, mucha seguridad Mucho tal Pero El peso Guapo Pesa mucho más Pesa mucho más Con discos Machos Y antes Con zapatas Bueno, al fin y al cabo La línea La idea Sigue siendo Sigue siendo la misma Fíjate Al final Los pasos de rueda Súper estrechos Tanto aquí Como aquí Como detrás Igual que Que en la horca Fíjate Paso de rueda Bueno, aquí Pero ahí abajo Pero la línea Salvo pues eso La modernidad El peso Todo en carbono Los ejes pasantes Las potencias Es mucho más ahora Mucho más Seguro Sí, sobre todo Es seguridad Se ha ganado mucho En seguridad Mucho en confort Pero vamos La línea La idea Sigue siendo La misma Entonces No sé Tenía Tenía muchas ganas De hacer este vídeo Enseñaros Pues eso Teniendo Pudiendo tener La posibilidad De tener Una vieja gloria Como la Zeus Mortirolo De hace 33 años Y una Orbea Orca Del 2022 Que ahora ha cumplido Este mes pasado Cumplió Dos añicos El antes Y El después Madre mía Bueno A Fernando ¿Qué tengo que llevarle? Pues básicamente Que me ajuste Cables Que me cambie Sirgas Y Que me ajuste El tema De De los frenos Y poco más Hay que hacerle Pues está bien Engrasadita Fíjate Está perfecta Todo se cuida Aquí en esta casa Se cuida todo De maravilla Ojo eh Impecable Impecable Zeus Mortirolo Orbea Orca 1991 2022 Una horquilla De 38 Así como En la En la Zeus Es de 39 Y una Pipa de dirección De 19 ¿Vale? Con un Eje Horizontal De 60 Sí que coincide En la tija Que está En 2,7 También Ya no me voy a extender Más Porque si no Esto se va a ir A casa Dios de tiempo Sí que Os puedo decir Que La siguiente idea Que llevo En la cabeza Para el siguiente Vídeo Es Salir desde casa Así tal cual Están Con el botellín Luces Y el Garmin Y Y hacer desde casa El mismo recorrido Hasta Dorleta Subir A la Virgen De la Dorleta Volver a casa Y hacer lo mismo Con la Orca Y luego sacar Pendimiento Y mediciones A ver como va una Y sensaciones De la otra Y demás Así que pues Una locura Más Una tontada Más que se me ha pasado Por la cabeza Y digo Pues a mí me apetece A verlo Así que Esta es la primera Parte del vídeo Y la segunda Ya será Para el siguiente vídeo Subida a la Dorleta Con la Zeus Mortirolo Y la Orbea Y luego sacaremos Conclusiones ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy ¿Vale? Ahora me voy a sacar A este que está dando Mucho mal Espero que Que os haya gustado Este poquito De De historia De Del paso de tiempo De la evolución De la evolución Que han tenido Las bicis De carretera Desde hace Pues eso En este caso 33 años A El siglo XXI Con La Orbea Orca Mía Dentro de las posibilidades Mías De que Pues eso He podido Tener la suerte De contar con la bici De mi padre Y Como tengo la mía Pues oye Hacer un vídeo chulo Está guapa Está muy guapa Bueno Lo he dicho Espero que os guste Suscríbete Dale a like Y comparte ¿Vale? A ver si llegamos A 2600 Por cierto Cuando lleguemos A los 3000 300 kilómetros De breve Ya que me salió Fallida Pues oye Si conmemoramos Y llegamos A los 3000 En un tiempo Más rápido Que lento Pues haré La prueba Esta de los 300 kilómetros Con la bici Carretera ¿Vale? Bueno Soy muy feliz Si no dejes De petalear Que si paras Te caes Chao Chao